¡Hola! ¿Cómo están? Hoy no se pierdan a tres muñecas estrenando una salita con televisión, palomitas de maíz, bebidas y hasta una mascota. Este playset es ideal para que tu muñeca pase una tarde o noche de película en casa, relajada. ¡Gracias! 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 ¿Y qué tal te ha parecido este playset? Te cuento que todas las piezas son de muy buena calidad y modernas. Tus muñecas estarán muy contentas y agradecidas. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 Gracias.